Bueno, este es un momento estelar, porque llevo a esta terminal de Cancún, a esta cochera, el primer tren de todo el sistema de Tren Maya. Es un hecho verdaderamente histórico. Me acompañan quienes han hecho posible que se avance hasta que inauguremos este sistema de transporte en diciembre de este año. Pero se va avanzando. Este es un paso que se está dando hacia adelante. El que ya desde Ciudad Sahagún se están trasladando estos vagones de Tren Maya. Aquí está, como se puede constatar, la gobernadora, Mara Nezama, y Maite, que es la representante de la empresa Alston, que es la empresa que está construyendo estos trenes que se están fabricando con manos de obreras y de obreros mexicanos, lo que nos da mucho orgullo. También técnicos y especialistas de nuestro país. Entonces, vamos a proceder a esta pequeña ceremonia de dar el banderazo. Qué mejor que ellas sean las que den el banderazo y nosotros nada más estamos de testigos. Adelante. Allá están los trabajadores. Un saludo a ustedes. Muchas gracias. Vienen en camino tres. Tres. Tres más. 1,943 kilómetros. Está recorriendo desde Ciudad Sahagún. 1,943 kilómetros desde Ciudad Sahagún hasta acá, trabajando 24 horas al día, salvo el primer día. 80 personas involucradas en el traslado, gracias a Fonatura, a la Sedena, a la Secretaría de Infraestructura, a la Guardia Nacional. Todos nos acompañaron en la confinación de más de 80 personas sin dormir y llegamos hoy. Señor, compromiso con el día. Sí, se pensó que... ¡Bravo! 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 Está demostrado que nuestro compromiso se cumple. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, ya nos estamos subiendo al tren. este es el tren estándar el que tiene dos y dos tenemos el otro que tiene dos asientos y un asiento también el cafetería está divino de verdad está espectacular todos los asientos cumplen con las normas incluso son más amplios que las normas son más amplios que cualquier asiento de avión cómodos, tienen las conexiones falta instalar todas las pantallas y algunas cosas porque tenemos que desensamblar cosas para el traslado que se tienen que terminar en estos días 100% accesibles los espacios para maletas para bicicletas, para personas con movilidad reducida baño para personas con movilidad reducida 100% accesibles y madera natural todo es de primera calidad y lo más importante 72% de contenido nacional 100% hecho en México felicidades felicidades este tren tiene corazón aquí está el corazón de México lo veíamos ahora que venía pasando la gente sale a aplaudirle a echarle porras la gente lo siente suyo de verdad es el primer tren que tiene corazón bravo gracias Michael muchas gracias nos tardamos 6 horas desde que llegó a hacer el quitarlo hacer el embalaje quitar todo pero los espacios están muy bien tiene el espacio para el conductor para el copiloto los espacios son muy amplios muy seguros el para brisas no es que se te brinda pero resiste cierto calibraje protección de colisión 3 toda esta parte es de acero al carbón y el resto es de la onda de verdad es un tren de profesionales también de servidores públicos todos juntos estamos haciendo historia ¡Que viva el Tren Maya! ¡Viva! ¡Que viva los trabajadores de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!